¡ OTRA POR VECISIÓN! ¡Coño! ¿Está elegido? ¿Ya has visto? Igualmente hermano. ¡Qué gusto verte! Mira, cuíerte la vaina, papá! Bien, mi brother Coño, venía para acá solamente Yo también ¿En serio? Vamos a comer nada Coño, qué gusto lo dices Tantas cosas que tengo que contarte, brother ¿Cómo va? Bien, Chavo, bien, bien, da mucho tiempo. Ya vamos a pedir, ya va. No, Ale, si así no fue, ¿qué pasó? Sí, sí, aquí compartiendo con Gerardo, ya te llamo. Mira, loco, se fue la gente. Hablamos tanto que no nos dio tiempo de comer. Y la mesa que estaba aquí, Chavo. Hermano, me encantó compartir con él. La conversación estuvo extraordinaria, fenomenal. Igualmente, hermano, cuídate mucho.